Se convirtió en un mini-market y empezará a atender al público desde este martes 30 de junio. Las bailarinas que realizaban espectáculos nocturnos atenderán a los clientes. El cambio es total. Esa eres tú. Sí, esa soy yo. Así es como siempre te presentaba, siempre en los escenarios. Así es, así como siempre me presento. Belalud no puede negar que extraña los aplausos, el escenario y el espectáculo que antaño realizaba en la conocida discoteca Downtown Valde Todo. Ahora le espera un nuevo reto, pues este local se convirtió en un mini-market. Hemos aplicado un nuevo concepto de seguridad y diversión. Sumado a la experiencia de compra que puede tener cualquier persona en un mini-market. Hemos adoptado el concepto que ya tenía la discoteca a los trabajadores de la discoteca y ahora vas a tener una nueva experiencia de compra, divertida y con mucho arte y espectáculo. Y es que a raíz del estado de emergencia a causa de la COVID-19, las reuniones sociales fueron totalmente suspendidas. Y ahora el Downtown se reinventó y con todas las medidas de seguridad. Para que los productos se desinfecten, no hay ningún problema. Y también tenemos un carrito que también el público se puede desinfectar y no hace daño a la ropa ni nada por el estilo. Este carrito va pasando y va desinfectando al público y no tiene ningún problema. No hace daño a la ropa, no hace daño a nada y van desinfectando y puedes hacer tus compras tranquila. Todos los trabajadores pasaron por la prueba de detección de la COVID-19. ¿Ustedes aplicaron para Reactiva Perú? Sí, sí. De hecho ha sido un gran apoyo para poder iniciar las actividades. Nosotros, no sé si más que otros negocios o como muchos realmente, con el tema de la pandemia nuestros ingresos se vieron afectados a cero. Además, también venderán, de manera exclusiva, estas mascarillas fabricadas por Mariano Morikawa, que tiene la particularidad especial de eliminar el virus que causa esta mortal enfermedad. Tiene cinco capas y doble filtro de plata y son reutilizables hasta 100 veces. Por lo tanto, elimina más de 650 virus, elimina, no solo bloquea, sino que tú la tocas y lo elimina, más de 650 virus y bacterias, ¿no? Entonces, el costo de 120 soles es la unidad. El marco musical no podía faltar para sentirse como en casa y DJ Ren lo sabe. Vamos a poner todo lo que está de moda y para acompañar a la gente que va a venir a consumir, no va a comprarlo. Ajá. ¿Y cómo ha sido este cambio para ti? Ha sido algo novedoso, pero muy interesante. Las trabajadoras también están felices de volver a empezar. Vamos a encontrar aquí a mi compañera Chance y Villalú atendiéndolos. Son nuevos retos, nuevos cambios y para adelante. La nueva propuesta está lista para iniciar sus actividades desde este 30 de junio. ¡Suscríbete al canal!